Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Bedvars y hoy les voy a mostrar todo sobre esta nueva actualización. Como ven, salió un nuevo modo de juego que se llama Lucky Blocks, estos son bloques que respawnean en lugares aleatorios y si los rompes te pueden dar buenas recompensas y otras malas. Así que vayamos a probarlo. Al parecer el modo es en Squads. Bueno, compremos bloques y vayamos a buscar estos bloques. LOL, me hice Invisible XD. Bueno, por lo menos salí vivo, vayamos a por más Lucky Blocks. Me tocó un puente portable, épico. Pero para probarlo, salgamos vivos de acá. No sé si lo vieron, pero el puente me mató F. En fin, así se ve el puente. Vayamos por el verde, que se ven un poco distraídos. Antes de romper la cama, llevemos unos bloques para salir vivos XD. Epico, hay un bloque que te teletransporta si vamos rompiendo Lucky Blocks a ver si sale algo bueno. También se pueden mandar Nuke a tu base. Pero antes de probar la Nuke rompamos la cama del azul. Me sirve, ahora somos los únicos con cama. Bueno, al fin cayó la Nuke y al parecer te matan una XD. Y en el otro equipo también le mandaron una Nuke. Me acabo de encontrar a un pibe con una Rage Vlade que creo que le tocó un Lucky Block. ¡Qué suertudo! Ah bueno, me hicieron el knockdown del año, miren cuánto me empujó de un espadazo, épico. Otra cosa, es que si les toca TNT, el TNT es falso, ya que no empuja. Y al parecer, también te pueden tocar Tesla, yo creí que estaba apagado porque estaba de color negro, pero en realidad el negro ataca a todos. Al parecer el chico con Rage Vlade se quedó sin globos, así que matémoslo. Me acaba de tocar este item raro que no sé qué hace, pero creo que lo voy a descubrir en la siguiente partida. Bueno, ahí está el último pibe. ¿Qué acabo de ver? ¿Acabo de ver un RPG? Quiero eso. Bueno, estamos en nuestra segunda partida, a ver qué sale. Me tocaron granadas de humo, algo nuevo, aunque un poco inservibles. Yo lo voy a intentar a ver cómo sale, bueno como ven me tira al vacío y al otro pibe lo teletransportaron a la superficie porque el juego es muy humilde. Me acaba de tocar una piedra gigante, a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, le saqué la cama, pero a qué costo si mi equipo no defendió, en fin, la partida la terminé perdiendo XD. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido este vídeo. Si te gustó, no dudes en dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita así no te perdes nada. Tampoco te olvides de que tenemos un servidor de Discord. Link en la descripción. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.